Ahora en Ándale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Mayroa en Caguas. Óyeme, hoy estrena una de las miniseries más ambiciosas de la televisión. Una superproducción protagonizada por Oscar Yaenada y Michelle Brown. Vean esto. Telemundo presenta Hernán Cortés, una miniserie de proporciones épicas. Oscar Yaenada, como el emblemático conquistador Hernán Cortés. Soy el capitán general, soy la ley. Michelle Brown, como Pedro de Alvarado, su fiel compañero. Contad conmigo, capitán. Para unos, un villano. Para otros, un héroe. Hernán, todo comienza esta noche a las 8 por Telemundo. Tu canal siempre. Eso es ahora. Ahora, en unos minutitos, luego de Puerto Rico, gana la historia de Hernán Cortés. Mira, y ya estamos listos para la planta eléctrica. No te dejes sorprender con los cortes de luz. Qué mejor que tener una planta eléctrica silenciosa que te saca de apuros. Gracias a AnypowerPR.com. Ahora, con encendido también a distancia. Visítanos ahora en AnypowerPR.com y consigue la tuya al mejor precio. Y eso no es todo, Alex. Te la llevan a tu casa. AnypowerPR.com. Voy a jugar con todo Puerto Rico. Llame ahora mismo. 641-2178. 641-2178. Yo tengo 36 números. Del 1 hasta el 36. Usted me dice, ¿qué número dentro está la ficha roja? Si usted encuentra la ficha roja, se va a llevar esa planta para su casa. Primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Eric de Bayamón. Eric de Bayamón. Eric, del 1 al 36. ¿Dónde está la ficha roja? Vamos, la. Do, re, mi, fa, sol, la, la. Mira. Ey, 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 ey. Del 1 al 24. ¿Dónde está, papá? Está ahí. Del 1 al 24. 24. El 4. 24. Ah, 24. Si está aquí la roja, te vas a llevar la planta en el 24. Mira, si está aquí la ficha roja, la 1, a la 2, a la. No. No, la azul, no. Próxima llamada. Gracias, mi amigo. Una llamadita rápida por ahí. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿qué me habla? Cristian, del 1 al 23. ¿Dónde está la ficha roja para que te lleve la planta? En el 6. ¿En el 3? ¿De qué pueblo tú eres? En el 6. Yo, el 6. 6. Ah, el 6. ¿De qué pueblo tú eres, mi amigo? Marolina. Si aquí está la ficha roja, te llevas la planta. Mira, este es el número 6. Si está aquí la roja, te llevas la planta a la 1, a la 2, y a la. No. No. ¿Tú sabes dónde estaba? ¿Dónde estaba Sudeli? En el 5. Mira, estaba al lado. Estaba al lado. Mírala ahí. Estaba aquí al ladito. Mis amigos, ahora llega la miniserie estreno de Hernán Cortés. Buenas noches, Puerto Rico. Nos vemos mañana. Puerto Rico gana para el pueblo.